Con toda seguridad puedo decir que estás orgulloso de la bandera de tu país. La identificas fácilmente, conoces su historia y hasta el significado de sus colores. Las banderas más antiguas que se conocen son indias y chinas, y han sido utilizadas por todas las culturas tanto en Europa como Asia y América, ya sea en forma de tela o incluso hechas de otros materiales para formar un estandarte. Y precisamente, la bandera de la dinastía china Zhou, se tiene noticia que ella hundiaba desde el año 660 a.C. Las banderas y estandartes se convirtieron en símbolos de honor y poderío, y se desplegaban en las grandes batallas y eran protegidas para mantenerlas erguidas, hundiando y alentando a sus soldadas a seguir en la batalla, luchando por su honor, su patria o su reino. Hoy en día se sigue utilizando para identificar un edificio, un auto, una embajada, un barco, un avión, un equipo de fútbol, un producto y muchas otras cosas. Sabiendo todo esto, hoy vamos a hablar del banderín de patrulla. Nuestro fundador, sabiendo de la importancia de poseer un símbolo que diera fuerza a la mística de patrulla, les otorgó el banderín de patrulla, junto con los nombres de los animales y los colores que los representaron. Cuenta la historia que en el campamento de Bronsi se usaron por primera vez las banderinas de patrulla. Más tarde, BP, al escribir escultismo para muchachos, le dio más organización y formalidad a los banderines, que en su comienzo eran de forma triangular. El banderín de patrulla debe contener como mínimo la imagen del animal de patrulla, el grupo al que pertenecen y en la ciudad en que están, y desde luego los colores que les corresponden de acuerdo al animal que representan. También se estableció que el guía de patrulla es el elemento principal de la patrulla que debe portar el bordón con el banderín. Hoy en día, los banderines de patrulla, además de la tradicional forma triangular, adoptan formas diferentes, como rectangulares, cuadrados, incluso redondos, o como estandarte también en diferentes formas. También han dejado de ser totalmente de telas. He logrado ver banderines de cuero y hasta combinaciones de tela, cuero y plástico. Algo muy importante a tomar en cuenta es que el banderín de patrulla no debe ser muy voluminoso, ni de materiales y formas que les sean estorbosos, ni de materiales que les sean pesados, para que no les causen un problema a la hora de portarlo o cargarlo. También he visto banderines muy bonitos y excelentemente elaborados, pero porque los muchachos lo mandan a hacer con modistos o costureras, incluso con sus propias mamás. En lo personal les digo que no está de todo mal, porque seguramente hay partes de la costura del banderín que no podrán hacer, pero les aconsejo que lo más que puedan, el banderín de patrulla debe ser elaborado por los elementos, aunque sea en alguna parte de su proceso, pegando las letras o la silueta del animal, o alguna cosa que puedan ser más o menos fácil, ya que esto formará parte de la mística de patrulla y reforzará el espíritu de la patrulla. Como siempre digo y aconsejo, ustedes deben poner mucho de su parte en la creatividad para elaborar su banderín de patrulla. Incluso les recomiendo que podrían tener más de un banderín, uno para las reuniones de los sábados y los campamentos, y otro para las ceremonias, incluso uno cuando tengan alguna actividad en la ciudad. Su banderín recuerden que es ese símbolo que lo representa. Resumiendo, ya saben que por lo menos el banderín debe contener los colores de la patrulla, la imagen del animal, el grupo y la ciudad en que viven. Tanto la forma, el material y el tamaño es el que ustedes decidan. El animal de patrulla, junto con el grito de patrulla, el libro de oro, el local, los nombres scouts, el escudo de patrulla, el himno o canción de patrulla, junto con su banderín, forman el espíritu de patrulla. El banderín de patrulla tal vez sea el elemento más importante, porque siempre acompaña a la patrulla, siempre está a la vista, y tal vez sin saberlo, con el solo hecho de portarlo el guía, y bondearlo cuando den su grito, le hacen los honores. Viva en su espíritu, Scout, y a ti, guía de patrulla, siempre porta con honor el banderín de tu patrulla. Y a toda la patrulla les digo, sientan en la piel y el corazón, ese espíritu de su patrulla, para cuando pasen los años, puedan recordar, con cariño y pasión, el haber pertenecido a esa patrulla, que tanto amaron y defendieron. Yo soy Scout, yo soy Scout, de corazón, de corazón, y acamparé, y acamparé, con ilusión, con ilusión, con ilusión, con ilusión,